Buenas tardes, señorías, señores del PNV. Mi grupo parlamentario lamenta los difíciles momentos que atraviesa el sector de la automoción y deseamos que se resuelva lo antes posible. Pero si ustedes quieren saber lo que realmente son problemas, yo les invito a que se den una vuelta por Extremadura. Es una lástima que una región tan fiel al reino de España no pueda venir a esta Cámara a plantear un descenso en la producción de un 92%, porque prácticamente no tenemos empresas de producción. Sencillamente no tenemos industria. Quizás, si tuviéramos la política fiscal vasca, podríamos estar compartiendo en estos momentos problemas. Extremadura es una región que jamás ha planteado un solo problema ni a este Gobierno ni a ningún otro. Y por no tener, no tiene ni cómo llegar a la capital de España. Presentan ustedes una moción para dotar de flexibilidad a un sector clave para su comunidad, ya que afecta a más de 300 empresas afincadas en las provincias vascongadas. Una PNL poco ambiciosa, selectiva, que no tiene en cuenta más que a lo que afecta a su territorio. Entendemos que pongan el acento en los sectores que son competitivos, viables y con potencial de crecimiento y que generan valor a través de la innovación y que lo hagan especialmente en el sector de la automoción, aeronáutico o maquinaria herramienta, ya que son el tipo de empresas que ustedes tienen en las tres provincias españolas que le ocupan. Pero hay que pensar en todos. Por eso, en esas 5.300 iniciativas parlamentarias que ha presentado mi grupo durante la pandemia, nosotros hemos pensado en todos los sectores económicos y hemos incluido, por supuesto, también a la automoción, porque su comunidad, señores del PNV, es nuestra comunidad y nos importa tanto como a ustedes. Solo podremos apoyar su propuesta si tienen a bien aceptar nuestra enmienda, incluyendo a otros sectores que también han sido castigados duramente, como son, por ejemplo, el del sector textil, el del cuero, el calzado o la fabricación de muebles. No debemos limitarnos a facilitar la supervivencia y viabilidad únicamente a un sector o a ceñirnos a empresas de producción, ya que existen otro tipo de empresas que dependen de la voluntad política para ser o para no ser viables. El sector primario, por ejemplo, lleva pidiendo ayuda desde mucho antes que empezara la pandemia. Solicitaban simplemente que recoger sus cosechas les mereciera el esfuerzo y, a pesar de su hartazgo y desánimo, cuando hemos necesitado su ayuda, han aparcado todos los problemas y se han dedicado a darnos de comer sin valorar si les compensaba o no les compensaba económicamente. Hemos sobrevivido gracias a ellos. ¿Y ahora vamos solo a centrarnos en el sector de la industria? Es cierto que el sector primario en general no está afectado por ERTE, pero les afectan otros muchos problemas que no podemos dejar atrás. Por tanto, no nos opondríamos a que se extendieran los ERTE, que especialmente afectan a territorios intensamente industrializados, ni nos negaríamos a facilitar una transición ágil y flexible a los nuevos ERTE por causas económicas u organizativas. Pero hay que enmendar extendiéndolo a otros sectores, no solo industriales, sino empresariales en general, como son el comercio, el turismo o la construcción. Aceptaríamos también que se creara una mesa específica del sector de automoción, siempre que ustedes acepten añadir una mesa de trabajo general para todo tipo de industria de producción, una mesa para pymes de otros sectores y servicios como la cultura, sin olvidar, por supuesto, al sector taurino. Una mesa para el comercio, para el turismo, la construcción y, por supuesto, también para el sector primario. Contamos con que el PNV, quien presenta esta iniciativa, obtendrá la aprobación del señor Sánchez y cederá, igual que cede a todo lo que estos señores y otros señores, como los del PNV, les solicitan, básicamente porque de ello depende de su permanencia. Vox siempre apoyará ocuparse de todos los que madrugan y se esfuerzan y de todos los que de verdad lo necesitan. España merece personas dispuestas a entregarse plenamente a la búsqueda del bien común y no gobernantes que solo buscan un estatus que jamás hubieran alcanzado sin traicionar a los que confiaron en ellos.